Regresamos a la intro de la suerte Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a Two Topics ¿Qué? ¿Es la primera vez que ves uno de mis videos? Pues dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cada vez que suba Yo, sí, soy Pietro Y en esta oportunidad te voy a enseñar a cómo se hace para poder acceder al programa de partners de YouTube Vamos a comenzar con los requisitos No te puedo decir que te voy a dar una estrategia para poder alcanzar las 4.000 horas de reproducción o los 1.000 suscriptores porque no existe ninguna estrategia que pueda servirle a todos No es mi función Yo hago tutoriales de YouTube para los nuevos creadores de contenido Bien, comenzamos Lo primero que vamos a hacer es entrar al navegador Estamos haciéndolo desde el equipo móvil Vamos a entrar al navegador y vamos a colocar youtube.com Bien, estamos dentro de YouTube Nos vamos al círculo flotante que se encuentra en la esquina superior derecha y vamos a ir a Creator Studio Una vez dentro de Creator Studio Lo que vamos a hacer es irnos hacia la parte superior izquierda Y aquí aparecen unos íconos El penúltimo es de monetización Es el símbolo de dólar Le damos clic Y nos vamos a topar con la página Con el título que dice monetización del canal Bien, vamos a leer esto Dice crece con YouTube Nos dice si te haces partner de YouTube Podrás obtener ingresos con tus videos Conseguir asistencia para creadores y mucho más Bien, si pueden darle clic a más información sería bueno Para participar en el programa de partners o para partners de YouTube Tu canal debe haber acumulado 4000 horas de visualización públicas en los últimos 12 meses Y tener un mínimo de 1000 suscriptores Además, revisaremos tu canal para asegurarnos De que cumple las políticas de monetización de YouTube Bien Ahora Cuando ya estamos en esta página Lo primero que va a aparecer en la parte inferior es El número de suscriptores que tenemos Y al costado las horas de visualización públicas Bien ¿Cuáles son los requisitos? Se necesitan 1000 suscriptores Y se necesitan 4000 horas de visualización públicas Para poder acceder al programa para partners de YouTube Bien En este caso yo tengo 476 suscriptores 1448 horas de visualización públicas Bien Para este entonces Que ya sería domingo El siguiente domingo Es probable que estén las 500 En los 500 suscriptores Cuando yo llegue a los 1000 suscriptores Y llegue a las 4000 horas de visualización Lo que vamos a hacer es la parte 2 La parte 2 en que va a consistir Les voy a mostrar que ya estoy apto Para poder acceder al programa de partners Ojo Una cosa muy importante Eso no quiere decir que YouTube Me convierta en un socio de su plataforma Porque primero pasa por una revisión Entonces El segundo video Va a ser cuando llegue a esa cantidad de suscriptores Y esa cantidad de horas En donde van a revisar mi canal Eso lo van a hacer automáticamente Yo no tengo que hacer nada Llego a esa cantidad Y YouTube me va a decir Vamos a revisar tu canal Me va a llegar un correo Y Es probable que De De una semana A un mes Me digan Si puedo O no puedo Monetizar mi canal Bien Esta ha sido la parte 1 La parte 1 En la que les muestro Cuáles son los requisitos Para poder Conseguir Conseguir el partner de YouTube O conseguir la monetización Esta es la parte 1 Denle mucho Mucha difusión a este video Para poder hacer Muy pronto La segunda parte Que va a ser Cuando llegue a los mil suscriptores A las 4000 horas Y el tercer video Va a ser cuando Salga la resolución de YouTube Que me diga Si puedo O no puedo Monetizar mi contenido Muchas gracias por ver este video Por el lado izquierdo Va a aparecer Por el lado izquierdo Va a aparecer un video Que la plataforma te recomienda Por el lado derecho Un video que yo te recomiendo Suscríbete al canal Y activa la campanita Comparte estos videos Muchas gracias Y bendiciones